Como seres humanos estamos expuestos a afrontar situaciones lamentables en nuestra vida diaria, las cuales pueden ser la pérdida física de un ser querido, la situación económica o afrontarse a problemas de salud, entre otros. Dichas condiciones traen en nuestra vida un profundo desánimo, llevándonos así a la depresión. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Si no controlamos esta situación a tiempo, podemos atentar contra nuestra propia vida. Existe un Dios llamado Jehová que te ayudará a salir de esta situación. Además, existen expertos que con la ayuda de la ciencia te brindarán su ayuda. Ellos son los psicólogos. La decisión está en tus manos. Sea cual sea tu situación, levántate, ya que mientras tenga vida aún hay esperanza. Levántate, empieza desde cero. Disfruta la vida. Amate, valórate, ama a tu prójimo. La vida es una batalla constante en donde cada batalla debes ganar fuerza para seguir adelante. Vamos, tú puedes lograrlo.